Cierre del ciclo lectivo del nivel inicial del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Llegó el momento de ello, hemos trabajado mucho, es un trabajo constante, es una edad ideal. En realidad es demostrar nada más el trabajo que todo el año hicimos con ellos, que es justamente la socialización de los niños. Y hoy vamos a poner la puesta en escena de lo que acostumbramos a hacer en el jardín y de lo que ellos habitualmente hacen en el jardín. Y seguramente muchos chicos que los conocen desde muy chiquititos, que iniciaron el maternal con ustedes. Exactamente. Muchos niños que desde los 45 días están con nosotros, nos regocijan, ver los que han pasado ya otras etapas y hoy ya pasan a primer grado algunos y otros ya han madurado, ya tienen otro comportamiento y esas son las etapas que nosotros tenemos la posibilidad de ir viendo en nuestro instituto. Y como decíamos la semana anterior, con los objetivos cumplidos y seguramente con creces. Así es. Estamos culminando un año, el año 2011, con muchos éxitos por suerte, donde todos los objetivos se han cumplido. Y ahora en esta fiesta de nuestros pequeñitos, donde los estamos esperando a los de salita de 5 años para poder iniciar una nueva etapa, que es el nivel de la primaria. El mensajito corto a los papis. A todos los papis, gracias por acompañarnos siempre, por estar junto a sus niños y acompañar a la institución en cada evento y en cada llamado que siempre se lo necesita. Y en este sábado 24 seguramente con un saludo especial. Así es. Una muy feliz Navidad para todas las familias. Queremos que la unión y la paz sea el momento y el tema de encuentro de las familias. Es lo único que nuestra sociedad nos va a salvar. Conservemos nuestra familia. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.